En el 1947 se encontraron los rollos del mar muerto en Qumran y uno de los rollos escrito por alguien que no sé ni quién es, por lo tanto no le puedo dar mucha importancia al texto, pero nada más extraer el título. Este pergamino, el autor que lo escribió, define la última guerra y él la llama la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Un término que a raíz de lo que estamos viviendo en estos días, como que cobra sentido. El mundo a través de lo que ocurrió en el 7 de octubre, en aquel Shabbat de Simchat Torah, se encuentra en un dilema muy grande, especialmente hoy, después de que comenzó la guerra, la invasión, los ataques. ¿De lado de quién estoy? Mucha gente lo preguntan. Cada goy, cada musulmán, cada católico, cada líder, cada jugador de fútbol o cada cantante, ¿de qué lado estoy? Obviamente, algunos se manifiestan abiertamente a favor de, otros a favor de, pero el mundo está esperando, no sé, la definición de quién contra quién está guerreando esta vez. Entonces, en Israel llaman a todo el lado negativo, Tzir HaResha, la ruta de la maldad, con ciertos países declarados abiertamente a favor de lo que pasó. Enfrente de ellos, se hallan gente que abre, que dicen abiertamente, estamos en contra de lo que pasó, esas barbaridades no las podemos aceptar, y hay un gran público en medio, en la zona gris, no definidos, o te dicen, los dos están mal. Quiero dar, darnos a todos una tarea importante para que la luz gane a la oscuridad. Aquí hay una guerra más allá de frontera, más allá de enemigos, más allá de arma contra arma, aquí hay una guerra muy importante de la oscuridad en contra de la luz, del bien en contra del mal. ¿Cómo se gana una guerra así? ¿Cómo se gana? O, mejor dicho, ¿qué podemos hacer cada uno desde acá para la victoria de esta guerra? Para responder esta pregunta, entendamos el concepto de luz y oscuridad en el sistema de la creación. El Pazuk en la Torah comienza lo siguiente. Bereshit Baray lo que se llama Bearet Zaita Tov Babou todo estaba Tov Babou pero más que todo Babou de Hoshech al Penete Om había oscuridad sobre todo el abismo. Es decir, el estado básico normal de la creación cuando comienza es oscuridad. Y dijo Dios que se haga la luz. Posterior al estado de oscuridad llega la luz. En el judaísmo ¿cuándo comienza el día? Apenas comienza el anochecer ahí comienza el día. Por lo tanto el día de 24 horas es primero 12 luz y después 12 primero 12 oscuridad y después 12 luz. es decir oscuridad previa a la luz. ¿Por? Porque la creación así fue. Hoshech después Or va ahí R va ahí Boker. Permítanme nada más dos minutos profundizar buceamos dos minutos y salimos otra vez a flotar. ¿Va? De forma mucho más profunda pre-creación Akadosh Baruj crea el halal. Halal es un vacío y el vacío consiste en falta de luz y después que hay un vacío sin luz mete Akadosh Baruj dentro del halal imagínense un un círculo una bola vacía de luz mete Akadosh Baruj un rayo de él de su luz infinita llamado Kav línea dentro del halal. Y es la claridad que habrá en el mundo ahora épocas difíciles en la historia ¿en qué consisten? Falta de luz épocas maravillosas llenas de milagros ¿cómo se llaman? Épocas de luz Amisrael ¿qué tuvo en su historia? ¿Días de luz o días de oscuridad? Tuvimos de todo habían días de claridad absoluta como la partida del mar como Matán Torá como la inauguración del Beta Migdash 1 y 2 como David Amélez y habían épocas llenas de oscuridad y lamentablemente son muchas y siempre en la historia hubieron personas que causan oscuridad y habían personas que causan luz es decir que los seres humanos son bombas de su opción imanes ojalán oscuridad ojalán luz hizo Dios personas así y personas así ejemplo en cada generación tenemos el bueno y el malo si está Adam y Javá de un lado criaturas divinas del otro lado a quien tenemos a la serpiente y al Samechmem que jala oscuridad que jala confusión si tenemos a Abraham tenemos a Nimrod si tenemos a Ishmael tenemos a Itzhak y si tenemos a Esav tenemos a Yaacob y si tenemos a Moshe tendremos a Bilaam si tenemos a Aarón tenemos a Paró en toda la historia había gente mala de jalar oscuridad y había gente buena de jalarlos es muy curioso que en muchos de los nombres que mencioné cuando moría uno moría el otro a ver en que día murió Nimrod el contrapeso de Abraham que día murió Nimrod vamos a hacer cálculos ok cálculos se acuerdan que llega Esav a la casa de Yaac a su casa y Yaacob está preparando sopa de lenteja ubican la escena de donde venía Esav de matar a Nimrod porque yaacob preparó lentejas porque el luto de quien de Abraham que aprendes que los dos murieron el mismo día y así Moshe y Bilam siempre el mal y el bien está equilibrado hay gente del mal y hay gente del bien los que me siguieron en el zoom en una de las conferencias y los que vinieron aquí creo que la semana pasada hablamos de Amalek Amalek su símbolo en base a lo que estamos hablando hoy que es ser gente mala que jala más oscuridad aprendí algo este viernes la noche en un libro que se llama Mayana Shavua creo sí que decía así cuánto la Torah amplía y habla de la maldad de la gente de Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra había problemas allá hacían cosas malas de dónde lo saben no tú no sabes qué pasó en Sodoma y Gomorra de la Torah tú lo sabes de los Midrashim de la Gemara de los libros que Jajamim después escribieron para que no se nos olvide lo que ahí pasaba la Torah qué dice sobre Sodoma y Gomorra seis palabras y la gente de Sodoma y Gomorra eran gente muy mala cuéntame qué hacían nada ¿por qué los llamas muy malos? ¿quieres saber? lee en el Midrash la Torah no te lo cuenta había una generación previa horrorosa a nivel fe donde comenzó la idolatría era la generación de Enosh ahí comenzó la humanidad alejarse de Dios y crear estatuas e ídolos el Maimonides explica ampliamente qué pasó en esa generación cómo comenzó todo cómo se convirtieron en idolatras la Torah que dice cinco palabras que nadie entiende ni lo que dice entonces empezó a profanar el nombre de Dios ¿quién? ¿cómo? háblame nada en Egipto había maldad o no paró ¿qué de malo nos hicieron? la Torah no dice lo que ustedes están diciendo la Torah dice nos hicieron sufrir nos dieron trabajo duro la Torah no cuenta que paró mataba bebés para bañarse en su sangre eso está en el Midrash como que la Torah te pone lo mínimo necesario para hablar del mal díganme la Torah cuenta de la bondad de Abraham y que daba comida a los invitados con cuatro o cinco palabras o se extiende se extiende tanto que hasta escribió el menú de lo que comieron a la carta y corrió y vino hizo y esto sirvió cuál es la regla de la Torah en contar historia es muy importante que lo sepas para saber qué hablar en casa cuando pasa todo lo que está pasando en estos días porque es importante saber la filosofía de la Torah para que tú sepas qué se habla en casa cuando llegan todas las noticias de Gaza y todo lo que pasó qué se dice qué no se dice viene la Torah y te da una regla lo malo resúmelo en breves palabras para el mundo sácale todas las barbaridades que vean todo que sepan todo en casa a tus hijos a tus nietos pocas palabras gente muy mala que hicieron grandes barbaridades y no pares de hablar de la grandeza de mucha gente de lo que hicieron de lo que se está haciendo no se pierdan la conferencia de esta noche a las siete y media vamos a escuchar a un soldado herido mexicano Antonio Dicci entrevista con uno de los comandos más élites que están atacando Hezbollah hoy y vamos a hablar con el portavoz del estado de Netanyahu del gobierno en español todo para que la gente sepa lo grande que hay héroes en esos momentos los que vimos los de Atzalá no hay que parar de hablar de eso no hay que parar de ayudarle afuera pueden los de Zaka ángeles en blanco sorpresa la semana que entra aquí estará toda la plana mayor de Zaka para que los escuchen y los sepan y conozcan de cerca a esos ángeles blancos semana que entra el lunes acá hablar de gente que se arriesgaron para salvar vidas gente que corían por sobrevivir se encontraban con enfermos heridos en el camino por ganas de sobrevivir que haces están disparando y quieres sobrevivir sales corriendo que haces pues cores pero hay un herido pero hay un herido que haces humanamente le dices hazid y sigues corriendo eso es humano super humano que es de esos super humanos hay que hablar ahora díganme por qué por qué por qué del malo por qué del malo hablo poco y del bueno hablo mucho por qué por qué hay que hacerlo así escuchen frase filosófica muy profunda cuando se habla de la maldad extrema de gente monstra monstruo monstruosa escuchen bien se achica tu maldad cuando uno habla mucho de maldades anormales del otro se siente el tzaddik de la generación yo nada más le robo a mi socio yo nada más maltrato a mi esposa o a mis hijos o a mi empleado yo nada más le doy una cachetada cuando se habla de maldades grandes se achican las maldades se achican las personales maldades que uno puede llegar a hacer y qué pasa cuando hablas de las grandezas de bondad de gente grande se achica tu bondades así que no te sientas tan tan tzaddik no yo si di aventón a alguien ay victim cuando ves lo que los demás hacen se achica lo poquito que haces y qué debe una persona en la vida hacer pues obviamente no achicar lo malo que hace y si achica lo bueno que hace para que siga haciendo y aquí viene el mensaje más importante que les quiero dar hoy en la Torah cómo se pide agua hay fechas en el año que hay rezos que llegó la hora de la lluvia y se va a pedir que llueva que se hacía para pedir lluvia traían agua y la ofrendaban en el altar ofrendo agua para pedir agua cómo se pedía cosecha cuando llegaba la época de la cosecha que haya una buena cosecha se traía una ofrenda de cosecha que esta era para decirle a Dios danos mucha cosecha y cuando son frutas se traía bicurín frutas primicias para que haya muchas frutas que aprendimos de esta de esta de esta fórmula judía que cuando tú quieras que haya luz trae luz el mundo está oscuro o claro oscuro la geulah en qué consiste dijimos en claridad entonces amanecerá es decir llegará la luz lo que no entendemos y lo repito una vez más que esa luz para que llegue tú la tienes que generar tú la tienes que causar si hay oscuridad en el mundo tu misión no es sentarte cruzando de brazos esperar que ya ilumine no tienes que traer luz tienes que actuar con bondad maldad personal causa maldad mundial somos bombas de 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 succión si uno hace una maldad entre uno y el otro aunque nadie en el mundo sepa que hiciste esa maldad hay mucha gente que le fascina tirar la piedra y esconder la mano puede ser que nadie vio que la piedra salió de ti que el chisme que se mandó salió de ti que la difamación era de un comentario que lanzaste en un lugar y ya nadie se acuerda quién empezó la difamación aunque nadie te pueda acusar nadie nos podrá señalar y decir tú hiciste algo malo el mundo en ese momento obtiene más maldad más oscuridad cuando queremos que se incremente la luz lo digo una vez más no es con rezos nada más no puedes pedir nada más que haya luz y no generarla se genera luz a través de las plegarias pero se genera la luz más todavía a través de acciones y aunque repito 180 grados y aunque nadie sepa que tú fuiste el que hizo esa bondad nadie sabe que tú fuiste esa persona buena no importa hay un wifi que causa luz bondad si queremos luz en el mundo hay que incrementarla cada uno en su hogar cada uno en su social cada uno en su comunidad familia en un momento dado el mundo se dividirá los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad y esa definición pasará tarde o temprano el mundo nos acusa los mundo nos acusa de maldad yo les voy a decir la filosofía judía respecto a sus guerras el 14 de 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 Adar festejamos Purim examen que pasó el 14 de Adar examen que pasó 14 de Adar que pasó por lo menos vean la película que pasó el 14 de Adar que festejamos Purim en él respuesta el 14 de Adar no pasó nada el 13 de Adar un día antes era el día que todos los enemigos tenían permiso de Amán a Hasverosh matarnos aliquilarnos el 13 de Adar dijo a Hasverosh les permito defenderse y el 13 de Adar salieron todos los judíos contra todos sus enemigos amalequitas en Irán en Persia y les vencieron y les ganaron y les mataron y hubo un gran milagro ese día que en vez que nos maten a nosotros matamos a nuestros enemigos eso pasó el 13 de Adar que se hace el 13 de Adar ayuno que pasó al día siguiente 14 de Adar nada no pasó nada ahora si seríamos los hajamín que establecen las fiestas que día en el año debería de ser Purim pues el 13 ahí pasó el milagro ahí pasó la victoria porque el 13 no se festeja nada respuesta porque como judíos nunca festejamos guerras y victorias yo yo quiero festejar victorias de mi ejército por lo que hizo a mi enemigo ojalá pudiera llegar a mi paz tranquilidad sin esas guerras que si festejo festejo el 14 que pasó el 14 que pasó el 14 volví a vivir mi vida tranquila y maravillosa ese es mi festejo lamentablemente tuve que pasar por el día 13 para poder llegar a mi tranquilidad en el día 14 pero el día 13 yo no lo festejo Hanukkah que pasó el 25 de Kislev ¿qué pasó el 25 de Kislev nada a ver ¿qué pasó el 19 de Kislev saben o no antes de Hanukkah hubo un gran milagro el milagro de pocos judíos macabín ganan a un imperio griego potente y poderoso eso es milagro era días antes del 25 de Kislev ¿qué se festeja? nada en Hanukkah ¿qué festejamos para conmemorar la victoria de la batalla? nada nada deberíamos de hacer cada Hanukkah marcha militar no que si festejo un detallito chiquito de un aceite que créanme que no es nada comparado con la gran victoria pero eso es lo que festejo festejo que pude volver a prender mi candelabro y mi servicio en el templo con paz y tranquilidad eso es lo que festejo no festejo la matanza no festejo que tuve que eliminar enemigos no es de mi agrado hacerlo dice el pueblo judío y eso lo aprendimos de Itro cuando salimos de Egipto cuenta Moshe y el pueblo de Israel a Itro wow wow tenías que ver lo que pasó en Egipto él no estaba llegó de Jordania que plagas Dios le dio a paro wow tenías que ver Egipto destruida la cosecha la esto la plaga la esto no no y el mar primero tenías que ver Itro a paro con pijama eso si era un acontecimiento suplicándonos que nos vayamos y el blu 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 todos hundiéndose era un fenómeno impresionante a Itro no le gustó ese comentario y contesta a Itro diciendo bendito Dios que le salvó a ustedes bendito Dios que salieron a la libertad como diciendo a mí no me cuentes lo que pasó al enemigo no no lo disfruto que si disfruto que salía a la libertad eso es judaísmo no hay maldad y no hay deseo de venganza hablé la semana pasada de la venganza aquí no hay venganza o no hay venganza judía pedimos venganza humanamente si humanamente pero nosotros en el judaísmo en el sistema de geula hay venganza que llegue Dios y se vengue de todos dice el pasuk el nekamot Hashem el Dios de la venganza es Dios entonces ¿por qué dijeron no, 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 no? Pasuk dice David Amélez Hashem es el Dios de la venganza ahora yo les pregunto ¿cómo será la venganza? respuesta el nekamot Hashem el nekamot Ofia el Dios de la venganza es Dios el Dios de la venganza aparecerá ¿no lo dije aquí eso? ¿no? ok a ver rapidito para que entiendan lo que dijo David Amélez ¿cómo te imaginas si algún día llega la geula? ¿cómo te lo imaginas? a ver ¿qué va a pasar? ahora quiero que me que me ayuden a hacer una película en Hollywood de la llegada de la geula ¿en qué piensas? que dame una escena ya saben mezclada entre realidad y ciencia ficción y tecnología yo me imagino una nube espacial dorada maravillosa redonda relámpagos aparece y se estaciona encima del cótem ¿qué pasa si eso ocurre? toda la prensa todo el mundo ¿no? cámaras transmisión son en vivo ¿qué es? ¿qué es? no hay duda shofarot relámpagos luces wow ya es la geula y aquí después de una hora que ya todo el mundo se conectó se abre la puerta todas las cámaras ¿qué hacen? zoom humo blanco y unas escaleras wow a millón y por fin sale y es Jesús dime por favor ¿cómo reaccionarás? caso número 2 nube sale mohammed ala u akbar ahora les pido de favor de verdad dime ¿qué harías? ¿ah? ¿qué harías? por favor yo sé que está incómoda la escena ¿qué harías? el desmaye está entre desmayarse manicomio suicidarse no hablo en serio o sea cuanto más religioso eres y más creyente eres la sorpresa te mata porque se derrumba toda tu fe ¿sí o no? ok ahora que lo entendieron tranquilos así no va a ser pero lo que sí va a ser que va a llegar el Mashiach de Am Israel ¿qué va a pasar al mundo? claridad cuando vea eso el mundo ¿cómo va a reaccionar? respuesta gente neutra goyim neutros o gente voy a empezar a ver gente que te querían hay goyim que quieren a Israel cuando vean eso ¿qué dirán? lo sabía lo sabía ¿cómo la acabó? neutro ¿qué dirá? pero ¿qué hace ultra fanático musulmán? eso es lo que dice David Amélez el Dios de la venganza es Dios el Dios de la venganza va a aparecer eso es todo solo va a aparecer cuando aparezca cada uno va a morir de su propio veneno porque cuanto más te odiaba más en shock será para él cuando vea que estaba equivocado ¿si o no? entonces Dios no va a pegar a nadie no va a castigar a nadie su propia luz va a hacer ese efecto aprendí algo increíble este Shabbat primera vez que lo digo dice la Torah Abraham vino refiriéndose al final de los tiempos va a barejar me barejeja bendeciré al quien te bendiga un caleleja y a los que te maldigan es muy interesante el orden miren bendeciré al quien te bendiga y al quien te maldiga le maldeciré otra vez ¿vieron la diferencia? el primero adelanta la bendición divina al quien nada más se está preparando para bendecirte el otro si te maldice ¿qué dice la Torah? un caleleja ¿alguien sabe cuál es la siguiente palabra? muy bien ahor y al quien te maldiga ahor yo ahor a él su ahor que es esa palabra que es esa palabra entonces viene de una palabra que se llama meera que es también maldición pero ¿por qué no lo dice fácil? escúchenlo en hebreo es la misma bendeciré a quien te bendiga un caleleja y al quien te maldiga tenía que decir a cale así se habla así ¿qué es ahor? dice el jajamí or en hebreo es luz y al quien te maldiga le sacaré mi luz y esa es su gran maldición al ver la luz verdadera y saber que toda la vida la vivió en oscuridad y maldad esa es la cachetada más grande no le tengo que pegar a nadie dice Dios con el propio veneno suyo la luz sirve para iluminarse y para encandilarse a esa gente le encandilará la luz pero repito todos queremos que llegue esa claridad esa luz hoy aprendimos la fórmula ¿cómo se logra? genero luz en mi rededor genero luz estudiando Torah genero luz rezando genero luz haciendo bondad con el necesario con el prójimo genero luz y entonces ¿qué pasa? un poquito y otro poquito y otro y otro y otro y otro ¿qué pasa al mundo si todos prenden su foco? se ilumina cuando se juega fútbol la noche pues se prenden esas cosas ¿de qué está compuesto esa cosa? de muchos focos pero si todos se prenden pues hay luz en la cancha si queremos luz en la cancha de la vida no hay de otra cada uno se debe de prender ¿cómo hay gente que perdona en todo en tal en tal de sacar una sonrisa al otro? cuando llegue la geula sobre la cabeza de cada una y uno de nosotros habrá medidor de luz que me indicará cuánta luz tú jalates para causar la llegada de esa gran luz en ese día se sabrá quién jalaba oscuridad y quién atraía luz vamos a sumarnos a los hijos de la luz para hacer cosas buenas cada uno a su nivel cada uno a su medida y así tendremos esa gran luz